Hola, soy Maya. Y yo, Ale. Y queremos presentarte Ale My Vlog. La vida de nuestro matrimonio. Hace 11 años que nos conocemos en el colegio y hace 9 años que estamos juntos. Nosotros sabemos que no existen las parejas felices, existen las personas felices que hacen pareja. Es por eso que en este canal queremos compartir contigo muchas de nuestras historias. Lo bueno, lo malo y lo feo de una relación. Aunque no hayan cosas feas. Pero queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal, le des a la campanita de notificaciones y además si quieres saber cómo Ale me pidió matrimonio, puedes ver su canal y si quieres saber cómo reaccioné, puedes ver mi canal. Y si tienes alguna pregunta personal o quieres saber algo sobre nosotros, puedes seguirnos en Instagram como Ale My Vlog. Estamos conectados y les mandamos un abrazo gigante. Chau, chau. Lo bueno, lo malo y lo feo de una relación. No hay nada feo. Ya. No hay nada feo. Espera.